De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babina, yo no lo puedo evitar Cuando Juani caí Chan Chan, en el mar semían arena Como sacudí el jive, a Chan Chan le daba pena Limpe el camino de paja, que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo, y así no puedo llegar De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí De alto cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí Un manto, aunque no puedo walk out by Marcané De alto cerro voy para la boca Y así no puedo ser, porque quiero mientras me Christie Puedo acauso lo soy, y así no puedoливar Y así no me permanezco para mañana Un manto, muy bonito ywier a Good has notaret De alto cerro voy para Marcané para Marcané La voz tem folk, muy bonito y cooling No lleva a urge de me 10 años, y así no meazione Cambia a Cueto voy para Marcané De alto cerro voy para Marcané Antes de estos ocultos i getre De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí De alto seno voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí Iguacueto voy para Marcané, Iguacueto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la vaina, yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar semían arena Como sacudí el jive a Chan Chan le daba pena Música Limpe el camino de paja que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo y así no puedo llegar Música Música